Por operación eficiente de recursos, el Ayuntamiento de Benito Juárez se posicionó en el tercer lugar del ranking nacional de municipios, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los esfuerzos realizados en la implementación y operación del presupuesto basado en resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño para el Ejercicio Fiscal 2021. Lo anterior, de acuerdo al informe del avance alcanzado por las entidades federativas, municipios y DTCDMX, en el que establece que el municipio obtuvo una calificación de 78.4 puntos de 100 posibles, lo que permitió a Benito Juárez posicionarse en el tercer lugar de 51 entes locales en México y alcanzar la categoría de nivel de avance medio-alto.